Bueno, y quién mejor para darnos toda la perspectiva de este importante tema, el regreso a clases, que el propio secretario de Educación Pública del gobierno del Estado de Jalisco, el secretario Juan Carlos Flores Miramontes, a quien saludamos con mucho gusto. Secretario, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel, como siempre un gusto estar en su programa. Pues es un día muy emocionante, sobre todo para los niños, para los papás, y bueno, para toda la ciudadanía, con todo lo que viene a generar el regreso a clases. Cuéntenos cómo perciben ustedes este inicio del nuevo ciclo. Así es, y también a los maestros, a todos, nos pone evidentemente con mucha atención decirte, Miguel Ángel, que este ciclo escolar para nosotros arrancó hace varias semanas, como maestros, como directivos, nos hemos estado preparando para tener, en frente a nosotros, dos grandes desafíos. El primero y más importante, evidentemente, atender a las niñas, a los niños, a los adolescentes. Pero el segundo tiene que ver con un cambio de fondo que está proponiendo el gobierno federal a través de una reforma curricular. En este ciclo escolar va a ser inédito en el sentido de la cantidad de clases o días de capacitación a los maestros. Van a ser 35 días de capacitación. Esos días ya comenzaron. Esta semana pasaron los primeros cinco días de preparación para lo que va a ser el próximo modelo educativo. Hay que decir que el modelo va a arrancar hasta el próximo año, va a arrancar hasta el ciclo escolar 23-24. Pero ya desde esta semana comenzamos a prepararnos. Y hay que decir que Jalisco, al igual que el resto de los estados de la República, tendrán 30 escuelas que van a hacer un pilotaje sobre este nuevo marco, sobre este nuevo esquema educativo. Los siguientes días también, a decirle a los padres de familia que no se preocupen, no es que se vayan a suspender clases. Vamos a seguir, como estamos acostumbrados, solo haciendo una pausa al mes en el camino, en los viernes, cuando los consejos técnicos se utilicen precisamente para hacer esta formación. Y ya también en las vacaciones de diciembre y a las vacaciones de Semana Santa y Pascua, tendremos periodos de capacitación, incluso en junio. Lo importante creo es decir que estamos preparados, que estamos listos, que estamos entusiasmados. Nuevamente ponemos en práctica todo lo que hemos aprendido en estos años recientes durante la emergencia sanitaria. Seguimos con un proceso de transformación digital muy intenso, que seguramente en las familias ya se vive, el contacto, la comunicación ahora es muy intensa entre el maestro y el padre de familia a través de plataformas, a través de grupos de mensajería, hasta cuestiones más sofisticadas como las cuentas institucionales. Vamos también a tener un cuarto año del proyecto educativo Recrea. Y hay que decir que esta propuesta federal aterriza en un proyecto local, que es Recrea, un proyecto sólido que tiene tres años y medio en ejecución. Este próximo 13 de septiembre los invitamos a todos ustedes y a quienes nos escuchan en Expo Guadalajara. Vamos a hacer la presentación del cuarto año. Hacemos dos cosas, un corte de caja, evaluando cómo va el sistema educativo jalisciense y planteamos los desafíos para el próximo ciclo escolar de una manera muy puntual, muy ambiciosa. Por ahí el gobernador nos ha encargado temas realmente extraordinarios. Si bien el sistema educativo de Jalisco, y eso somos todos, incluso hasta los medios de comunicación, creo que quedó también evidenciado en esta emergencia sanitaria toda la contribución que hacen los medios de comunicación para mantener informados a los papás, que son los primeros educadores, y como el sistema educativo que somos, digamos, profesional, que somos los maestros, pues también estamos haciendo mucha sintonía. Este 13 de septiembre vamos a hablar de eso, un esquema intencionado de formar no solo en las escuelas, sino en todos los puntos donde se encuentran niños y jóvenes. Y también vamos a hablar de nuevos proyectos que fortalecen el modelo educativo, el proyecto educativo de Jalisco de Recrea, y que nos preparan para este próximo ciclo escolar, donde hay una oferta que ha sido polémica, la de la nueva reforma federal, pero que hay que decir que por lo menos a Jalisco se le escuchó, se atendieron muchas de las sugerencias que hicimos. Vemos que en el documento final que se publicó el viernes antepasado en el Diario Oficial de la Federación, se ven reflejadas muchas de las estrategias que Jalisco sugerió, que ya veníamos haciendo, como el tema de trabajar más un currículum integrado, entre otras cosas, a través de proyectos, o fortalecer mucho la autonomía de gestión de las escuelas, promover la autonomía responsable de los centros educativos, ha sido una característica de Jalisco y ahora la vemos reflejada en el modelo educativo. Así es que, pues Miguel Ángel, preparados para lo que será sin duda un ciclo escolar muy productivo. Por último, ¿en qué consiste el nuevo concepto que se está planteando, secretario? Pues mira, como te decía Miguel Ángel, hay una parte que es muy técnica, muy didáctica, pedagógica, y yo creo que ahí lo vemos con buenos ojos. Hay un esquema que preocupa a muchos que tiene que ver con el tema ideológico. El plan y programa habla sobre la decolonización de los mexicanos, habla sobre cómo hemos sido influenciados por el neoliberalismo y demás, cosas a las que Jalisco evidentemente no nos vamos a enganchar. Sabemos que lo mejor que podemos hacer por nuestros niños y niñas es darles una formación amplia con sentido científico, crítico, fomentar la reflexión entre ellos. Esto no es un tema de dogmas, de decir qué modelo educativo funciona mejor. Simplemente hay que estudiar todos estos modelos, claro, dependiendo de la edad de cada niño. Pero en Jalisco nosotros promovemos una formación integral que sí atiende, por supuesto, a lo académico, a lo económico, pero también atiende a lo físico, a lo artístico, a lo cultural, a lo ético, al involucramiento de padres y madres de familia en la formación de sus hijos. En eso nos vamos a centrar y creo que este debate va a ser muy bueno en lo académico. Yo lo pude ver esta semana pasada que estuve visitando consejos técnicos escolares, es decir, las escuelas poniéndose a trabajar para preparar el ciclo escolar. Y la verdad es que de admirarse se nota ya estos tres años que tenemos trabajando un modelo de CAP, le llamamos CAP a Comunidades de Aprendizaje para la Vida. Es una metodología que nosotros decidimos desde el proyecto educativo Recrea y hoy con la propuesta del gobierno federal a Jalisco ya lo va a tomar preparado con esos tres años y medio de vivir la autonomía de gestión, la autonomía responsable. No es fácil, no se puede lograr de la noche a la mañana. Nosotros lo hemos hecho de una manera metodológica. Entonces, cuando estas propuestas caigan en el aula, cuando el maestro decida cómo va a abordar sus planes y programas de estudio, estoy seguro que estarán en buenas manos. Y claro, vamos a estar muy atentos también a la publicación de los libros de texto. El gobierno federal solo tiene un año para publicar todos los libros de texto desde educación inicial hasta educación secundaria. Es un gran desafío. Los tiempos siempre los han tenido en contra. Al principio se nos había dicho, por ejemplo, que íbamos a pilotear con 900 escuelas. Algo pasó, porque íbamos a pilotear todos los grados. Algo pasó que nos dijeron que no, que solo los primeros grados de preescolar, primaria, secundaria y en solo 30 escuelas. Entonces, no sería raro que también estuvieran contra el reloj. Y eso tiene su riesgo. Hay que estar muy atentos a los libros de texto. Hoy los libros de texto que vamos a utilizar son los mismos que hemos utilizado en el pasado. La reforma, insisto, tendrá pie hasta el ciclo escolar 23-24. Pues, secretario, le agradecemos muchísimo toda esta exposición, avisarnos de todos estos cambios que se están generando. Y bueno, pues ojalá que todo eso fructifique en un avance más de la educación en nuestro estado y, por supuesto, en nuestro país. Muchas gracias, secretario. Muy amable. A ustedes, Miguel Ángel, saludos a todos allá en el estudio. Igualmente, muchas gracias. Y hay más...